¡Hola a todos! ¡Soy Rayo McQueen! ¡Hola a todos! ¡Soy Rayo McQueen! ¡Estupendo! ¡En marcha! ¡Lleno hasta arriba y preparado para correr! ¡Hola a todos! ¡Soy Rayo McQueen! ¡Chao, chao! ¡Estupendo! ¡En marcha! Rayo y su equipo de carreras se lo pasaron en grande preparándose para esta carrera. Tienes razón, a Rayo le hacían falta unos faros. ¿Qué te parece si ahora eres Ramón y le pones unos faros nuevos? Solo tienes que pulsar el botón de las luces. Ramón le puso unos estupendos faros halógenos de xenón, así que ya estábamos preparados. El nuevo equipo McQueen voló hasta Tokio y nos lo pasamos en grande viendo la ciudad. A mí seguimos tiramos cuenta y fue el momento de asistir a la fiesta que se celebraba antes de la carrera del GTM. Pero por supuesto, antes teníamos que reposar. Ahora es tu turno de hacer de Fillmore y pulsar el botón del combustible para llenar el depósito de Rayo con el mejor combustible orgánico del planeta. Cuando llegamos a la fiesta nos sorprendió ver que había coches de carreras de todas partes del mundo. Le dije a mis amigos que se divirtieran y meternos de puñero hasta arriba y preparado para correr. ¡Cachao! ¡Muy bien! ¡Estupendo! ¡Hola a todos! Soy Rayo McQueen. ¡Cachao! ¡Estupendo! ¡En marcha! ¡Estupendo! ¡En marcha! Cuando volví a Radiador Springs, mi mejor amigo Mate tenía todo tipo de planes que quería que realizáramos juntos. Había sido un día ajetreado y lo único que quería era salir con Sally a cenar a un lugar tranquilo. Ya sabéis, los dos solos. Mate se quedó un poco contrariado, pero creo que lo entendiamos. Así que Sally y yo fuimos a cenar al restaurante Fillmore. ¿Y sabéis quién estaba allí de camarero? ¡Mate! ¡Mate era el camarero! ¡Muy bien, amigo! ¿Qué te pasa? ¡Hola a todos! Soy Rayo McQueen. ¡Cachao! ¡Estupendo! ¡En marcha! El equipo McQueen llegó a Londres para la carrera final del Grand Prix Mundial. En la pista de carreras, el resto de sus amigos de Radiador Springs ya había llegado a los... ¡Estupendo! ¡En marcha! ¡Adiós! ¡Nos vemos en la próxima carrera! ¡Hasta pronto, amigos! ¡Adiós!